HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amaranta's Catering, porque Pasapalos los hace cualquiera, pero Amaranta's Catering te hace una obra de arte. Amaranta's Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amaranta's Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amaranta's Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, arroba Amaranta's Catering. ¿Otra nacionalidad? ¿Una visa? ¿Reunificación familiar? ¿Homologar tus estudios en tu nuevo país? Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bohan Back. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bohan Back. Fendi, Gucci, Prada, Valentino. Solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bohan Back. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita BohanBack.com y comienza a brillar. Señoras y señores, por allá está Alejandro Marcano Santelli y por acá lo que va quedando de Neomar Hernández. Muy tarde en la noche, duermen los nardos y las azucenas. Así es, ya es hora de dormir y ya tenemos la cara. Tenemos la cara golpeadita. Sí, no vayan a decir, no, esto fue por la cobertura de las protestas de Cuba. Tengo el coco que no... Coño, ¿sabes que me pasó algo con eso, Alejandro? Hablando de cosas varias y variadas. El lunes estaba en la calle y chamo, me insolé en la calle aquí sin ir para la playa. Me quemé horriblemente, pasé martes con un dolor de cabeza y me quemé todo, o sea, todo el cuello aquí lo tengo quemado. Tengo todo esto quemado. Me acordé de ti porque tú se notas, tú vives rojo, tú de nada te quemas. Sí, mire, por eso es que tengo todo este poco de peca aquí, pero es que se me olvidó. El día estaba soleado, nublado, mejor dicho, y era un día que se esperaba que lloviera. Entonces yo me llevé mi chaqueta de lluvia, no sé qué cosa, pero tú sabes que eso es peor que cuando está el sol directamente, porque eso hace como espejo. Entonces, mira, termine así. Yo estuve como cinco horas ahí en un lado que no había como para... O sea, no había sombra, no había sombra, no había manera, no había donde te parase. Y yo, bueno, tranquilo, en la calle, regreso a la casa y cuando veo chamo, la nariz, entonces el coño madre de Daniel, que es como es, me dice, tú te estás maquillando, me dice. Yo le digo, ¿qué coño me estoy maquillando? Porque ayer estaba más rojo. Y él me dice, bueno, porque parece que te hubiesen pasado un aire en la cara, un maquillaje. Yo le digo, no vale, que estoy como insolado. Seguro el que se maquille es él y no dice nada. Sí, está metiéndose conmigo, metiéndose conmigo. Digo, ¿qué te parece? Mira, Alejandro. Por cierto, eso voy a tener que hacer la misma dieta de Daniel. Sí, te vas a meter la dieta de Daniel. Sí, esa operación que él no dijo nunca que se le hizo, pero no jodas, yo haciendo ejercicio como una hora diaria, ahora tomándome los shakes, eso. Hoy me fijé que esta camisa me queda más claro, la proteína me está engordando. Está engordando, bueno, coño, pero tú vives en ese plan. Y cuando yo conocí a Marcano, Marcano está flaco, está en la línea. Yo no entiendo qué es lo que él dice que está gordo. Yo no entiendo. Eso es psicológico, eso es mental, Marcano. Mira, lo que no es mental es todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es una realidad. Es una realidad. Que tú sabes que me da tristeza con la gente que vive allá. Y tú estás en ese grupo, ¿no? Porque yo a veces cuando me imagino, yo anoche, por cierto, tuve una pesadilla, que, guau, me acabo de acordar ahora. Y eso me genera, con razón amanecí como tan turbado. Que estaba, nos habían dado una casa, pero yo no sé quién era, como un artista. No, esta es tu casa donde vas a vivir. Tenía como unas escaleritas. Estaba como lloviendo. Era espectacular, pero eran Caracas. Y a mí me genera un estrés eso. Porque es que yo pienso mucho en cómo hacer para la comida, cómo hacer para movilizarse, cómo hacer para... Tener real, Alejandro. Te voy a decir la verdad. Tener real. Bueno, entonces yo no estoy en ese grupo. No, no, bueno, claro. El problema es que aquí nadie gana para sostener todo ese tipo de cosas. O bueno, no es que nadie gana. Sí, la gente, una que otra persona podrán. Pero ya el tema de la movilización, o sea, el transporte, que es la gasolina, y el tema de los alimentos, o sea, yo te lo he dicho a ti muchas veces. Ya lo hay de todo. Tiene que ver con escasez. Es dinero. Si tú tienes dinero, tú resuelves. Igual que la salud. No, que no puede hacer uno con la salud. Tener real. Claro, pero yo te voy a decir una cosa, para que lo sepas. Hoy un análisis bien interesante de lo que viene para Venezuela, ¿no? Y esto que está pasando en Venezuela, esta matazón, que yo al final del cuento te voy a decir algo. Estoy absolutamente en la teoría de que lo que hizo fue renunciar a este señor Tarek el Alzheimer en un acuerdo con esta gente para estar detrás de backstage todavía con el negocio con Irán y Rusia. Entonces sale como de primera, pero ahí no hay ninguna raza, ahí no están pasando fatura, ahí no se están peleando, creo yo. Pero el cuento es que en ese vivir dentro de esa locura, eso va a estallar, porque mucha gente que estaba metiendo su dinerito, y yo te lo he dicho varias veces, para lavar dinero, ya lo metieron en las Mercedes, se acabó eso. Lo que viene a continuación de, porque no hay más, no hay producción, no ha liberado sanciones, te ves que las sanciones no lo han liberado, lo que viene es un periodo como el 2014 o el 2019, va a ser de una hambruna muy fuerte. Entonces tú ahorita puedes decir que sí, porque tú tienes mil trabajos como yo, entonces puedes tener ingresos en dólares, pero resulta que tú no vas a salir a comprar un pedacito de carne que te va a costar 100 dólares, que a ti te cuesta. Que ya ha subido mucho, Alejandro, ya el precio de todo ha subido muchísimo en Venezuela, pero fíjate que lo que estás diciendo no está nada descabellado. Basta salir aquí a la calle para ver que además de que todo se ha encarecido muchísimo, todo, estoy hablándote de un kilo de queso, hasta pues las verduras, al tema este de la carne, el pollo, todo ha subido muchísimo, muchísimo, o sea, todo está muy caro en Venezuela. Hay un espíritu en los comerciantes, Alejandro, de que se está vendiendo poco y quizás eso tiene que ver con esto que tú dices, de que los precios también se han incrementado, pero también tiene que ver con lo que tú dices a propósito de de que hay, o sea, se está cortando el flujo, hay cierto corte de flujo en la gente y no hay capacidad de consumo, que yo creo que esa capacidad de consumo llegó como hasta diciembre. No soy economista, pero siento que hay un ciclo de enero a marzo, de hecho, estuve en estos días visitando a un antiguo cliente que hacía publicidad con Daniel y conmigo y el negocio está malísimo, está palo abajo. Bueno, te lo puedo decir yo mismo, Alejandro, te voy a dar un ejemplo acá. Me ha pasado que afortunadamente, aunque mis libros se han vendido muy bien en Venezuela, tú sabes que yo traje recientemente un segundo tiraje de libros y no es que no se ha vendido, pero como se vendió el primer tiraje, que yo vendí los, yo vendí 100 libros, Alejandro, en menos de 15 días, yo vendí 100 libros en una semana y pico, o sea, y eso porque quizá los hubiese vendido hasta en un día, lo que pasa es que yo llevaba mucho, de los 100 yo llevé como 50, yo mismo, yo, Neomar Hernández fue con su carro y llevó el libro a las personas que lo compraban para firmárselo, tomarse la foto tal, hablar 5 minutos, conocer a la persona, porque me llenaba hacerlo, pero fíjate, yo eso lo hice una semana y media, de hecho, el bautizo de mi libro vendió 30 libros en 5 minutos, porque fue, yo llevé 30 libros para el teatro trasnocho que te conté y se vendió, ¿tú crees que eso ha pasado con el segundo tiraje? No es que no se ha vendido, de hecho, todos los días escribe gente, pero la gente se lo piensa un poquito más, dice, oye, déjame, te lo dicen, la persona que me lleva la venta del libro, que no es mi número, pues yo no voy a dar mi número públicamente para que me estén escribiendo, la persona que, yo tengo un número donde allí se recaba pues toda la información de la persona que quiere comprar, pues ahí está el punto de contacto y se dan los, se coordina pues la entrega de los libros, bueno, te dicen, a mí me dicen, mira, me escribió la señora y me dice gente, sobre todo gente mayor, ¿no?, que te dice, déjame que termine de cobrar la pensión o déjame que mi hijo me mande alguito de afuera o deja que salga de unas cosas en la casa, te lo dicen, a mí me da mucha cosa, claro, porque yo tampoco puedo salir a regalarle un libro a todo el mundo, que es como que a veces tú sientes que, entonces, ¿por qué estoy trayendo este ejemplo? Porque he hablado con muchos comerciantes y te dicen que la cosa está absolutamente muerta, eso es cuando te dicen la cosa está mala en Venezuela, que es que está todo lentísimo, que no se mueve como se movía hasta diciembre, hay algo pasando y coincido plenamente en tu comentario de que van a pasar más cosas, ¿por qué? porque Venezuela viene de vivir como que uno o dos años de una inyección extraña de muchos capitales, de unos desarrollos, en muchos casos hay otra gente que es que se compró parte de esa película y vinieron a meter plata porque creen el país, porque son tontos, porque, bueno, hay gente que se metió en eso o porque son entusiastas, lo que sea, pero ¿qué pasa? que viene una época en la que parece, parece porque no tenemos certeza de nada, Maduro está recogiendo todo lo que en algún momento aflojó, o sea, y estoy hablando de estas construcciones en las Mercedes, estoy hablando de estos políticos financiados por boliburgueses, de los propios boliburgueses, banqueros, o sea, ahí puede venir una movida de mate interesantísima con esto que está ocurriendo con las detenciones de las últimas horas y eso va a modificar no solamente el escenario interno del chavismo, sino todo este tema de la supuesta mejor económica en Venezuela, creo que va a haber incidencias allí, entonces es importante hacerle seguimiento a esto, Alejandro, ¿qué te pasa? estoy viendo, estoy viendo algo, por fin apareció el programa, ah, bueno, apareció, quédate tranquilo, quédate tranquilo, ya me quedo tranquilo, te iba a decir algo, no, ese análisis, aunque tú no seas economista, es muy pertinente, por cierto, antes de terminar el espacio de dar teléfono a la persona que te vende el libro, porque vamos a hacerle promoción al libro de... claro, asómalo ahí, ese que lo tiene atrás, no, ese no es exacto. Sí, sí, este es el mío, ese es el libro, sigue, hay ejemplares todavía en Venezuela, va a haber ejemplares en la librería del Buscón, en el Paseo, en el Paseo Las Mercedes, en el Teatro Trasnocho, en la librería del Buscón abajo, el sótano, el primer sótano del, no, no es el primero, es como el segundo, el tercero, abajo, en el sótano del Buscón, del Trasnocho, que es la librería del Buscón, y el libro se consigue a través del número telefónico acá en Venezuela, se hacen vivos a todo el país, 414-785-7366, todavía quedan ejemplares, 785, repítelo, 414, 414-785-7366, 785-7366, el banner del súper allí, voy a tener que poner un banner ahí, la persona, la persona, claro, estamos haciendo publicidad, vamos a hacer publicidad, claro, porque si no, si no se anuncia uno que no anuncia, yo no pago publicidad, a mí nadie me ha entrevistado, salvo, bueno, salvo de, algunas personas del medio, que me dicen, oye, qué bueno, qué tal, y medio lo anuncio, pero, siento que, la verdad que tú eres muy bueno, como entrevistado, gracias por salvarme las patas, de una entrevista tuya, en NTN24, hasta orgulloso me sentí, me gusta, me gusta, porque es la forma de comunicar, lo que está ocurriendo en Venezuela, a otras audiencias, NTN se ve en toda América, así es, no sé si en Estados Unidos, en Estados Unidos se ve NTN, ah, coño, no sabía, no sabía, claro, yo están basados en Colombia, como tú sabes, pero me gusta, porque se ve en Colombia, donde hay tanto venezolano, lo que está ocurriendo, que está tan pendiente, de lo que está ocurriendo en el país, entonces, bueno, ya, ya esas son, dos entrevistas que he dado en NTN, que bueno, y te quedaron buenísimas, buenísimas, gracias, gracias, don Alejandro, esta ilusión de la Venezuela, premium, si, premium, se va a acabar, porque definitivamente, porque era efímera, porque era mentira, además no hay producción, no hay productividad, pero tú mismo lo has descrito, ingenuos, creyentes, creyones, inversionistas, fíjate cuáles son, mira, te voy a describir sectores, para ayudarte un poco en la construcción del argumento, Alejandro, de los sectores que en teoría, se han potenciado, en los últimos años, con la Venezuela premium, para que la gente vea, los grandes desarrollos, se ha potenciado, bueno, primero voy a comenzar, con lo que no se ha hecho, se ha potenciado la industria, por ejemplo, de la tecnología, aquí se están haciendo chips, se están haciendo computadoras, nada de eso, se están haciendo vehículos, nada de eso, se están trayendo vehículos de Irán, o de China, que es lo que más se está trayendo ahorita, porque ni los vehículos americanos, y algunos japoneses, que se los llevan todos los jerarcas del régimen, se están haciendo, a ver, nuevas marcas de, ¿qué te podría decir yo?, de muchos artículos para el hogar, no muchas, o sea, no hay, no hay cosas del hogar, de la cotidianidad, que uno esté viendo con muchas marcas nuevas, eso es mentira, eso no hay, ¿qué se está haciendo en los últimos años, para que esta, se haya brotado esta, este fervor de la Venezuela Premium, restaurantes, restaurantes, escúchame bien, restaurantes, importaciones, vía bodegones, concesionarios de carros de lujo, que eso llega a menos del 1% de la población, acaban, bueno, a uno de los que se llevaron, por cierto, el de Ferrari, ajá, ¿quién carajo se compra un Ferrari en Venezuela? Nadie, 0.0001, o sea, ya que te puedo decir, yo, entonces bueno, estamos hablando de que son sectores, que se han supuestamente desarrollado, que son minúsculos dentro de la economía nacional, ah, bueno, y estamos hablando de un gran porcentaje, dentro de esa, de ese bullir, de esa economía, de pequeños y medianos emprendedores, que ahí está el sector alimento, o sea, gente que quiere hacer, por ejemplo, locales de comida, bueno, está hablando ya de los restaurantes, pero también, gente que monta pequeños emprendimientos, y de esos pequeños emprendimientos, como en todo el mundo, porque eso sí no es solo en Venezuela, por lo menos la mitad fracasan, entonces, eso es un gran problema, porque es un comercio que no es formal, es un problema, porque, no, y además, tú montas un negocio para ganar, claro, lo de la Ferrari, estoy seguro que es que lo hicieron, para tapar un lavadero de imágenes, coño Alejandro, porque un carro de esos, te vale 400 mil dólares, 300 mil dólares, pero no lo hacen, hace un concesionario, está bien visto, me da la licencia, pero es para que, si yo estoy enchufado en Miami, le voy a llevar a mi esposa, a mi amante, y a la mujer de mi amante, Alejandro, manejar un concesionario de Ferrari, te da unos libros contables, donde la técnica del lavado de dinero es, tú tienes que tener un stock, o una actividad comercial, que te permita justificar, meter y sacar plata, en grandes volúmenes, cuando tú tienes un Ferrari, que cuesta 300 mil, 200 mil dólares, 250, creo que valen más barato, tú vas a poder justificar, que tú moviste 250 mil dólares, en una cuenta, porque tú vende Ferrari, ¿cómo lo justifica? por eso es que en todo esto, te das cuenta, que gente que no, cuando tú lo miras dentro del carro, que me imagino que pasa, porque también pasa por aquí, por estos lados, esa gente tiene, para comprarse un Ferrari, no, sino que son parte de este sistema, entonces bueno, es la mamá, de la mujer, de la suegra, del amante, de no sé, entonces empiezan a repartir, y entonces ellos mismos se pagan, y se dan el vuelto, pero están circulando, entonces meten 200, 250 mil, y así van moviendo dinero, van blanqueando, lo que se llama el dinero, es colecuar, es colecuar, pero no es un negocio, para productividad, porque vamos a ir a la verdad, imagínate tú, los que, las fresas, las papas, los que siembran hortalizas, en Mérida, que la van a llevar a Caracas, a hacer sus ventas, las flores, ¿con qué gasolina? ¿con qué? Entonces empiezas a mermar, entonces ya no lo puedes, se te pudre, la cosecha, es terrible, porque esa es la productividad, de un país, y eso no existe en Venezuela, no existe, entonces todo esto es real, entonces vamos al ciclo, repetirlo, en cualquier momento, yo creo que antes de finales de año, yo pensaría, que ellos pudieran volverle, a meter dinero, pero por cómo van las cosas, las elecciones de 2024, van a ser en medio de esta tortosa, si es que se dan, yo sé que se van a dar. Cuidado, uno nos agarra las elecciones, otra vez con cola, para comprar pollo, y regulaciones, o sea, de que aquí vengan y digan, que ya lo han estado asomando, Alejandro, otra vez, que van a volver las listas de precios justos, o sea, de que van a poner, que un kilo de queso vale tanto, que no sé qué, y el que no cumpla, le cierran el negocio, el señal, asunde, no sé qué, que son los organismos del régimen, cuidado, y no vamos a un nuevo ciclo, porque en eso ha vivido Maduro también, todo este tiempo, de claro, lo que pasa, que tuvo un espacio importante, de supuestas aperturas económicas, con las condiciones, que ya te he dicho, de unos sectores muy específicos, que no impactaban tanto, en la vida nacional, en el conjunto, en las actividades económicas del país, pero cuidado, y no vuelve un ciclo, donde Maduro vuelve a los controles de precios, y donde viene otra vez, la mano dura del estado, a bueno, a hacer lo que, porque estos carajos son comunistas, o sea, de que estamos hablando aquí, hay gente que empezó a ver, no, que el Maduro capitalista, que el Maduro de derecha, que no sé qué, o sea, gente que no sabe ni lo que está hablando, pues cuidado, y no vamos, con la caída de los bolivurgueses, con la legitimación de capitales, ahorita en entredicho, por el propio, por la propia cúpula del régimen, que bueno, obviamente que siguen su negocio, y su cosa, pero cuidado, y no vamos a una etapa, que no sé cuánto durará, ni cuándo comenzará, pero que va a ser una etapa otra vez, de socialismo puro y duro, que es controles, controles, y rampante, y doloroso, para la mayoría del ciudadano, es decir, y vamos a volver a ver a la gente, perseguida, humillada, etcétera, etcétera, cola de cinco, o seis horas, ahí, todo a la colita, otra vez, no, bueno, ¿por qué? Porque estamos en la lucha contra la corrupción, esas desviaciones capitalistas, eso lo decía Fidel, eso lo decía Raúl, eso lo dice todavía Díaz Canel en Cuba, no, las desviaciones capitalistas, cuando hay apertura, recuerda que esto, que como el comunismo no funciona, siempre el comunismo va a tener espacios, donde va a ser pequeñas concesiones, o aperturas al mercado, pero luego la vocación del comunismo siempre es controlar otra vez, o sea, o sea, vivimos en eso permanentemente. Así es, y nos pisotean, y mientras sigamos, y además, mientras sigue esta organización criminal pisoteando, que cada vez más grande, monstruosa, porque sus alianzas internacionales son muy grandes, entonces los espacios de libertad, dentro de la poca libertad, son en menos tiempo, te dejaron crecer dos meses, fíjate que tú lo dijiste, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, pero ya de enero a marzo, ya te fijaste. Muerto, muerto, el año va muerto, económicamente va muy mal, o sea, yo te lo digo porque yo hablo con gente que todavía tiene comercio, y me dice, y bueno, y mi experiencia personal, de lo que fue una experiencia en noviembre, diciembre, y lo que es la experiencia, con los libros ahorita, que están más lentos. Fíjate que tú también lo notas en las redes sociales, la gente pidiendo, había mermado un poquito eso, la gente necesita otra cosa, necesito, vuelves a meterte en las redes, fulano necesita, venga no necesita, el otro necesita, a mí me da una angustia, porque uno quisiera ayudar, no se puede, pero eso también es un síntoma, de que la cosa no está bien, para nada, ni va bien en Venezuela. Así es, bueno, nosotros vamos a dejarlo hasta aquí, por esta oportunidad, la primera parte de esta conversación, en el canal de Alejandro Marcano Santelli, como todas las semanas, otros sin nombre, y bueno, les damos las gracias, por estar con nosotros, como cada una de las semanas, nos vemos la próxima, hasta entonces, chau Alejandro. Entonces mira, sabes que me viste nerviosillo, porque ya me mandaron, me asignaron para mañana, ir a Miami Beach, tú sabes que tomé, aterrote. Ah, no te gusta, porque ahí se forma una, ahí se forma una reyerta buena. El viernes fui curioso, pero temprano, hice lo que llamamos aquí, un lion tape, es decir, grabas como si estuvieras en vivo, un falso en vivo, un falso en vivo. Ah, en Venezuela le dicen falso en vivo, se me había olvidado eso. Este, y resulta que nada, en la noche se desató un tiroteo, y mataron a dos personas, a mí me da una enorme cagazón, esa vaina, enorme. Con esa confesión, de Alejandro Marcano, nosotros lo dejamos hasta aquí, por esta semana, hasta la próxima. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina, te dice, ¿dónde está la gasolina? Descarga ya en tu teléfono, la aplicación Radar Gasolina, y llega a la estación de servicio con gasolina, más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone, que te dice en toda Venezuela, ¿dónde está la gasolina? Radar Gasolina, descárgala ya. ¿Dónde está la gasolina? Ya, ab enterprise que te lo HTC Kent, le detto a la gasolina, con la salud. 2unos de Francia pas이는 carpares, Rápido, hay mois, y después de la producción vacuna Indina, Los secretos mejor guardados de Escocia, puedes descubrirlos tu mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos, te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba fromdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en cinco años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en cinco años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en cinco años de Wilmer Lizardo, la aventura de emigrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon.